Y aquí le pongo más fruta, le pongo banano, un poquito. Bueno, a mí me gusta bastante. Tengo miel de abeja y le agrego un poquito porque no le había agregado azúcar. Levántese que ya amaneció, voy a preparar avena. Para la receta tengo cuatro tazas de agua. También en Guatemala muchos a la avena le decimos mosh. Uy, perdón el ruido. El consumo habitual de avena ayuda a disminuir los niveles de colesterol en la sangre. Aparte que es muy delicioso. Le pongo una rajita de canela y la voy a dejar hervir que agarre buen sabor el agua de la canela. El agua la he dejado hervir suficiente tiempo que agarrará buen sabor de la canela. Aproximadamente 10 minutos la dejé hervir, se me olvidó comentarles. Voy a utilizar de la avena que tiene hojuelas grandes. En la bolsa dice dos minutos, pero realmente yo la dejo un poquito más. Es una taza y media. Y la voy a mezclar y la voy a dejar cocinar otros dos minutos. He dejado hervir la avena un poquito más de dos minutos. Cuatro tazas de leche y las agrego. Voy a estar agregando un poquito más. Porque esto se espesa. Otra taza más. Y aquí sí le voy a dar bastante tiempo para que esté hirviendo. Porque me gusta que esté bien cocidita. Si a usted le gusta así como dice la bolsa o los botes donde viene, pues le da el tiempo. Porque pues ahí dice dos minutos, pero a mí no me gusta realmente con dos minutos. Entonces empieza a soltar el primer hervir y yo no agregó azúcar, pero eso sería al gusto. Bueno, aquí tengo pasas y le agrego. También la puede endulzar con azúcar morena. Pero yo no le agrego nada de azúcar suficiente con el azúcar que tienen las pasas. Yo solo lo endulzo con las pasas. Son un poquito dulces y sería suficiente para mí. Pero si a usted le gusta como más dulcecito, pues le agregan la azúcar al gusto. Voy a agregar sal. Sería un octavo de cucharadita. Y dejo hervirla. Aquí sí le dejo hervir bastante tiempo. Que se cocine bien la avena. Me gusta que quede bien cocidita. Voy a estar agregando más pasas. Sería un cuarto de taza de pasas más. La avena ya está. La he dejado hervir suficiente tiempo. Me gusta que las ojuelas estén bien suavecitas. Me pongo un poquito. Un poquito más. Otro más. Esto es delicioso. Este es de la manera como yo me lo como siempre todas las mañanas. Miren, esto es una delicia. Y aquí le pongo más fruta. Le pongo banano. Un poquito. Bueno, a mí me gusta bastante. Así. Tengo miel de abeja y le agrego un poquito porque no le había agregado azúcar. También podemos agregar frutas secas, canela en polvo. Miren, esto es una delicia. Me gusta que la avena esté un poquito fría para poderle agregar las frutas. Y de esta manera es como se lo come mi camarógrafo sin frutas. Así calientito. Le gustáis. Amigos, gracias por acompañarme al final del video con Mosh Avena. A ver cuántos de ustedes le dicen Mosh porque yo desde niña le llamaba Mosh. En la cajita de suscripción va a estar la receta escrita. Está abajito de suscribirse. Es muy fácil. Y gracias, gracias por su suscripción, por sus likes, por todo. Y nos vemos hasta en un próximo video. Buen provecho. Esto es delicioso. A mí me encanta.